Dice, que por mí no sientes nada, pero acabas en mi cama y te vas como si nada A cualquiera el corazón se lo regala, tú eres mala Dime si lo quieres así, yo no puedo decidir Hace tiempo me morí, yo no sé vivir así Siempre te alejas de mí, solo piensan destruir Y yo aquí lo quito por ti Sé que tengo otra mami detrás de mí Pero es que ninguna de ellas me hacen sonreír Y no hay nadie como yo que te haga venir Y aunque tú sigas buscando siempre vuelvo a mí Porque tú eres mina, aunque pasen los días Y si no estás conmigo mi cama se siente fría Por fuera estás bien, pero por dentro vacía Yo sana la herida por sí Aunque siempre estoy con una puta mala No sé cómo se llama Yo no puedo dormir, estoy dando vueltas en la llama Tengo niña en los polos, por eso no me enamoro Pero si no estás aquí en el fondo yo me siento solo Sigo aquí, tú no estás igual que viene este va Mami ya no puedo aguantar porque todo sigue igual Pensando, riendo, llorando, sufriendo En cualquier momento tú me vas a matar Dices que por mí no sientes nada Pero acabas en mi cama y te vas como si nada A cualquiera el corazón se lo regala Tú eres mala Dime, yo sé que te mueres de ganas Todo día tú me llamas Todo día tú me llamas Baby, yo no puedo ocúpame de ti Sé que el dinero te llama, pero a mí también estás que llama Tengo una popi pa' olvidarme de ti Mi baby se parece a Jailo, me encuentro fumando veneno Dices que ella no me quiere, pero me ve con otra y me muere de celo Sé que te pierdas en el sexo Que ella no te echo de menos Yo también tengo mi incencio, don't bye, bye Dices que por mí no sientes nada Pero acabas en mi cama y te vas como si nada A cualquiera el corazón se lo regala Tú eres mala Dime, tú al boom, 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 boom R.U.M.A. F.U.M.A. U.S.T.A. Chiche Nieto Dímelo, Pablo Pablo más on the drums Dices que por mí no sientes nada Pero acabas en mi cama y te vas como si nada A cualquiera el corazón se lo regala Tú eres mala Dices que por mí no sientes nada Dices que por mí no sientes nada Dices que por mí no sientes nada